Las 10 Miss International más hermosas de Latinoamérica 1960 María Márquez, Colombia 1980 Lorna Chávez, Costa Rica 1987 Laurie Simpson, Puerto Rico 1984 Ilma Urrutia, Guatemala 1968 María Carvalho, Brasil 2004 Jamie Pargas, Colombia 2007 Priscila Perales, México 2011 María Cornejo, Ecuador 1997 Consuelo Agler, Venezuela 2015 Edimar Martínez, Venezuela Bueno amigos y así llegamos al final de este video Si te gustó recuerda comentar, compartir, darle like Y por supuesto no olvides suscribirte, nos vemos